Voy a pasar las navidades en mi pueblo Y ya voy a salir a vacilar con gente Pa' recordarles que hay el tiempo tan feliz Una fiesta alegre llena de paz y alegría En Nochebuena nos iremos de parranda Tocando trullas con guitarra y marata Pa' recordarles que hay el tiempo tan feliz Una fiesta alegre llena de paz y alegría Voy a pasar las navidades en mi pueblo 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 ¡Esto nos va a pasar! ¡Esto nos va a pasar! A gozar, a gozar en la Navidad A gozar, a reír, a comer, a bailar ¡Esto nos va a pasar! 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 Gracias por ver el video.